¡Gracias por ver el video! El jefe de competición de la marca, Antonio Boto, nos lo explica. Con un Corsa prototipo, es un Corsa de motor 2000 con aproximadamente 250 caballos, carrocería de plástico, suspensiones de cadet. En fin, esperamos que este coche dé buenos resultados. En el Vectra hemos evolucionado el motor y en principio vamos a utilizar un compresor volumétrico para poder tener mejor utilización del motor a bajo régimen, dada la concepción de los rallies. Y luego en asfalto continuaremos este año con el cadet. Estamos haciendo un coche nuevo para Luis, algo más ligero de peso, con caja de cambios de 6 velocidades y el motor algo más evolucionado. Y también vamos a contar con Ignigo Ligi, al cual le vamos a respaldar en su campaña de este año, con otro Corsa GSI. Con un Scratch para el Volkswagen de Ryus comenzaba la carrera, aunque pronto Vardolet tomaría el relevo en los mejores cronos. ¡Gracias! 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 Música En este tramo un traicionero salto dejaba fuera de combate a muchos equipos, pero la cabeza seguía intacta. Bardolet, Rius y Trelles por este orden se mostraban los más rápidos. Música 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 Bardolet iba aclarando su liderato. Rius y Trelles aún andaban en lucha y más atrás, Aldecova mantenía un brillante cuarto lugar como primer privado. Urrull estaba luchando con el sempiterno Porche de Zanini por el quinto lugar. Música 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 En el certamen monomarca de Seat, Sierra ganaba por delante de Muniente y Martí. Trelles pues, ahora con la nueva montura, se conformaba con el tercer puesto y Zanini se divertía de lo lindo con el Porsche mientras cogía puntos. Con ambos hablamos. Es otro tipo de coche, no tiene absolutamente nada que ver con el grupo B, esto es un grupo A. Si bien la maniobrabilidad y la manejabilidad del coche es buenísima, pero indudablemente en el momento de aplicar la potencia se nota que le falta. Digamos que las libertades del campeonato de tierra dan que la potencia la podemos lograr, o sea que pienso que va a llegar a ser un muy buen coche. Nosotros hemos cogido este coche que lo teníamos fabricado desde el 89 y habíamos participado solo con trozo de la baja. Y bueno, hemos salido un poco pues para puntuar y bueno, pues ha sido muy divertido. Sabemos que no iba a ser terriblemente competitivo porque el coche es muy pesado y porque lleva mucha gasolina y muchos recuertos, pero me he quedado sorprendido de la facilidad de conducir y nos hemos divertido mucho y pienso que la gente que miraba también. Vamos a ver a Antonio Osteño con Citroën de nuevo. Nosotros tenemos el coche hecho en todas las piezas, todos los componentes, falta ensamblarlo. Entonces es un coche que desde mi punto de vista puede estar delante, que es para lo que lo hicimos, y esperábamos poder encontrar la luz verde de Citroën para poder participar lo antes posible con él. Es un ZX, ¿no? En principio las instrucciones que tenemos es que sea X. Yo no sé si va pasando el tiempo, lo de Cedario se va a ir modificando. Esto no lo sé, esto depende de José María Barrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!